En el Museo Morelense de Arte Contemporáneo se inauguró la exposición Muros del joven artista plástico Aitor Eguía, así se llama Aitor Eguía, esto como parte del programa de espacios alternos para artistas emergentes. La obra está conformada principalmente por una serie de tótems escultóricos creados con la técnica de los cuetscomates, procedimiento prehispánico típico del estado de Morelos. Conoce usted el cuetscomate, estas maravillosas bodeguitas eran silos, eran para los granos. Bueno, pues con esta técnica se hicieron estas obras, así es que la muestra estará abierta al público hasta el 2 de abril de martes a domingo. La entrada es libre, se invita a toda la población a visitarla.